hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy como pueden ver por el título les voy a contar sobre lo que comí en nueva york hace poco si quieren saber lo que como vegano en nueva york sigan mirando hay un restaurante que tiene muchas ganas de ir y que se llama by chloe y ese restaurante es que hay varios by chloe en nueva york y es tipo restaurante comida rápida pero vegano y tienen muchas opciones tienen bols de ensalada tienen bols con quinoa con vegetales tienen hamburguesa hamburguesa se veía bien achicalado nosotros comienzo una hamburguesa se veía demasiado buena con aguacate tienen tipo hamburguesa con papitas fritas papitas dulces o batata tiene smoothies o gatitos de frutas tienen bastantes opciones y ese día decidimos comer el menú del brunch porque era el lunes y era feriado pero como era feriado el brunch lo tenía hasta tarde como el fin de semana y comimos un plato con tofu revuelto pan ensalada y una como carnita de hamburguesa que estaba muy rico todo está muy rico el tofu revuelto es el mejor tofu revuelto que me he comido en toda mi vida demasiado bueno bueno yo he probado tofu revuelto en algunos sitios y el que yo he preparado en la casa he probado varias recetas en la casa y ese yo creo que es el mejor que he probado de verdad está muy rico muy rico no sé qué no sé qué hicieron no sé si lo marinaron estaba tan suavecito le pusieron tomates tipo cherry y espinaca está muy bueno hay que me pedimos unas panquecas con crema batida de coco y manzana con canela y jarabe de arce normalmente no como panquecas cuando salgo en la calle porque las hago en casa y me quedan súper ricas por cierto si quieren saber cómo hago no voy a dejar el enlace arriba mis panquecas quedan fenomenal entonces no veo por qué gastar en la calle comiendo panquecas cuando las puedo hacer en casa y quedan súper ricas pero me provocó así que vivimos unas panquecas y estuvieron buenísimas súper ricas el café y el macho que pedimos caliente los dos no está muy bueno en realidad para ser sincera bueno el macho estaba rico pero no era así como que wow la mejor macho que me he tomado en mi vida no de repente los batidos o smoothies si hubiese estado buenísimo no sé no los probé pero no soy tampoco mucho de tomar smoothies o batidos de frutas en la calle porque me parece que son tan caros que por una fracción del precio los puedo hacer en la casa y puedo hacer un litro de batido de frutas entonces no soy mucho de tomar smoothies en la calle por eso pero la comida estaba buenísima la hamburguesa que se veía buenísimo todo se veía buenísimo las patatas fritas se veían demasiado buenas también así que este es bike lover que es la franquicia y este es sweet bike lover que es solo postres y bike lover la comida estuvo brutal y luego en ese mismo día regresándonos ya en la noche para cenar pasamos por un restaurante casualmente estábamos con un amigo que se llama blossom du jour este es otro restaurante que también sale en la lista de mejores restaurantes veganos de new york y al cual quería ir pero como que se me olvidó o no me acuerdo pero justamente pasamos por el flan de cuando nos estábamos regresando y lo vimos bueno mi amigo lo vio mira dice vegan comida el restaurante vegano y tal el hecho fue que llegamos y comimos ahí mi esposo pidió un sándwich con philly steak que estaba muy rico a él le encantó y eso que él es exigente estaba buenísimo buenísimo con seitan estaba muy rico mi amigo yo pedimos él pidió una hamburguesa y yo pedí un sándwich de pulled pork o cochino desmechado y lo picamos los dos por la mitad y lo compartimos para probar él no es vegano así que buenísimo porque fue una oportunidad para probar la comida vegana le está muy interesante el tema estaba súper emocionada de probarlo y no quedó para nada decepcionada porque la que de verdad es que estaba buenísima la hamburguesa estaba muy 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 buena buenísima buenísima está una de las mejores hamburguesas veganas que me he comido sí definitivamente y el sándwich de cochino desmechado un sándwich de cochino desmechado que se prepara con una fruta que se llama yaca o jackfruit en inglés queda yo ya había visto esta receta de yaca desmechada en varios sitios en internet pero nunca lo había probado y se verá que se veía muy bueno queda muy muy rico de hecho mi amigo me dice esto no esto es cochino esto no es vegano no podía creerlo porque decía que sabía exactamente igual que la textura era igual de verdad que estaba muy bueno y lo mejor de todo que incluso él mismo se dio cuenta fue que después de comer hamburguesa cochino desmechado carne después comer lo que comimos quedamos bien quedamos sin malestar estomacal y nada de esas cosas porque todo era vegano todo sanito sanito dentro de lo que cabe y también tenía uno buffalo wings como imitación delitas de pollo por así decirlo pero que se hacen con brocoli que esto yo ya las he probado ya las he hecho en casa pero esas estaban buenísimas porque estaban súper crocantes y un poquito picante estaba demasiado bueno con una salsa de ranch sí salsa de ranch demasiado bueno a mi esposa le pareció que era algo muy picante para su gusto pero a mí me encantaron calenticas y como recién fritas estaban fritas pero estaban buenísimos ese restaurante blussel du jour estuvo buenísimo se lo recomiendo se lo recomiendo a todo el mundo está muy muy bueno y el proceso de me estaba bueno para la calidad de la comida y para la cantidad nuevamente en un sitio estilo comida rápida donde sirven con envoltorios desechables pero ni modo de haber sabido que estos restaurantes iban a hacer ese estilo excepto por el del dimson que era más tipo restaurante de repente hubiese podido llevarme contenedores para que me lo pongan ahí o decirles no me deje envoltorio me lo voy a comer acá mismo en fin uno tiene que adaptarse un poco también pero aparte de eso buenísimo 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 recomendado 100% para que están listas las mejores modo del porqué en conclusión los restaurantes dimsum buda bodai buenísimo excelente jajaja planta mexicana muy rico muy bueno un poquitico garo y va y chloe excelente muy 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 rico blossom du jour excelente la verdad que no tengo ningún tipo de quejas a cuál iría si mañana mismo es para nada el primero que iría sería creo que el dimsum si yo creo que el dimsum fue el que más me gustó los fideos el sushi van las cositas típicas de ellos dumpling todo estuve muy rico el pancito el pancito ese dulce con el relleno que les conté yo creo que fueron lo mejor es que se me hace agua la boca en serio de pensarlo creo que fue lo mejor que me comí de todo lo que me comí eso fue mi preferido en fin si quieren que trate de recrear alguna de estas recetas la que más les guste la que más les llama la atención y en un vídeo para que lo puedan hacer en casa déjenme en los comentarios cual receta les gustaría que trate de recrear muchas gracias por mirar los quiero muchísimo muchas gracias a todos por sus comentarios me encanta ver con ustedes me encanta cuando me escriben y les respondo y sé de dónde son muchas gracias a todos por mirar por suscribirse a los que me ven desde la república americana méxico españa venezuela argentina de todos los lados donde me ven les mando un abrazo enorme para todas las personas que están pasando por momentos difíciles estoy con ustedes les mando mucha buena vibra en la ciudad de méxico con el terremoto que pasó hace poco puerto rico con la situación política económica que en cualquier país como en venezuela en estos momentos a todos les mando las mejores vibras los quiero muchísimo espero que esté muy bien que sus familias y ustedes y sus amigos y todos los personas que lo rodean estén muy bien dale me gusta este vídeo si te gustó recuerda dejarme en los comentarios lo que te pregunté y suscríbete a mi canal por favor si no lo has hecho me ayudaría muchísimo si te suscribes aprovechando la colita de suscribirte y dejar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un vídeo y no te los pierdas muchas gracias por mirar nos vemos en la próxima bye ya yo no sé si esto está grabando será que está grabando si no me muera si si está grabando